y te preguntaron qué era lo que más te gustaba de él y dijiste las pestañas. Quiero que me... No, 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 estamos en un cumpleaños y apareció... ¿Cuál es la pestaña? No, me gustan muchas cosas de él, pero apareció... Ella estaba. No, apareció un dibujante que lo agarró a Fede y le iba a dibujar la cara y me dice ¿Qué te gusta de su cara? Y a mí me vuelve... Fede, no sé si lo ven de cerca, tiene unas pestañitas así. Tan de cerca como vos, no lo vi. Que me encanta. Nunca se me hubiera oído hablar de las pestañas de un hombre. ¡Oh! No, 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 no... Tiene los ojitos así re lindos. Pero es el amor de tu...